Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias. Queridísimo presidente, es obligado decirle a usted que invariablemente nos honran mucho sus visitas a nuestro estado, pero obviamente esta tiene, representa una ocasión, un significado muy especial para nosotros. La decisión de compartir aquí en Sonora su cumpleaños nos distingue de manera muy importante. Es obviamente, doblemente importante, presidente, porque este es el último cumpleaños que usted celebra como presidente de la República y lo hace precisamente aquí en el estado de Sonora, ratificando con ellos su compromiso, su cercanía, su cariño, particularmente con la etnia yaqui. Quiero, es obligado para mí señalar, presidente, que en la historia de México quedará registrada la épica de estos años de transformación nacional basados en la búsqueda del interés popular y nacional. Comprendemos su decisión ética de apartarse de la vida pública después de concluir su mandato, pero estoy cierto que la memoria de la gente, presidente, no se apartará jamás de usted. Es usted depositario del afecto de millones y millones de mexicanos en todos los ámbitos sociales y en toda la geografía nacional. La admiración y gratitud que le tenemos perdurará con nosotros más allá de sexenios. Su impacto en la vida del país, presidente, trascenderá generaciones. Y estoy seguro que la historia, que es en esencia insobornable, habrá de ser generosa en su juicio, particularmente con su desempeño como presidente de la República. Y no pasará en vano el hecho evidente de su ejemplo moral y su condición de fundador de un nuevo orden nacional. Por todas las lecciones del pasado, las del presente y las del porvenir, señor presidente, hoy le deseamos un muy feliz cumpleaños. Al mismo tiempo, vemos este cumpleaños más como un punto de partida del año que aún tenemos por delante, que como la ocasión para compartir el encanto y la nostalgia de este acontecimiento. Por ello, presidente, al compartir su cumpleaños, reafirmo aquí que es y seguirá siendo un honor estar con Obrador. Felicidades, presidente. Gracias. Gracias. Y de manera muy rápida, presidente, voy a presentar información relacionada con el tema de la seguridad. Lo haré de manera rápida porque viene luego una presentación más detallada a cargo de mi general Sandoval. Tenemos avances muy importantes, presidente, en la certificación de los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Tenemos el 95% de los policías aprobados, el 85% de las policías municipales y el 92% de los comisarios municipales. Tenemos cuatro no aprobados, retóricamente no aprobados, realmente reprobados y estamos trabajando en ellos. Hemos, con los recursos federales, presidente, hemos fortalecido mucho a las policías estatales y municipales. Con esos 417 millones de pesos que nos ha asignado el gobierno federal para tareas de seguridad, hemos adquirido 368 patrullas que hemos distribuido de manera proporcional entre Policía Estatal de Seguridad Pública y Policías Municipales. Adelante, por favor, le hemos dado un impulso muy importante a la carrera policial. Históricamente, los policías se estacionaban en el grado que entraban, ahí permanecían eternamente. Ahora hay una Comisión de Honor y Justicia que se encarga de decidir los ascensos en función estricto a una hoja de servicios. Creamos la Universidad de la Seguridad Pública, no es un cambio, solo un cambio de academia, universidad policial, sino que cambiamos el objetivo. Y ahora tiene como propósito formar cuadros especializados con un perfil académico relacionado con la seguridad pública, las tareas de procuración y administración de justicia. Tenemos licenciaturas, maestría en seguridad pública y doctorado en seguridad ciudadana. Hemos trabajado, presidente, siguiendo su lineamientos en la atención a las causas profundas que generan la violencia. Hemos organizado jornadas permanente por la paz en 12 polígonos en este momento de Nogales, Hermosillo, Guaymas, San Carlos, Empalme y Cajeme. Y nos han dado un resultado extraordinario. Tenemos una reducción de 12% en delitos de alto impacto, 15% en delitos patrimoniales, 28% en robo de vehículos, 11% en robo a casa habitación y una baja de 32% en robo a negocios. Aquí vamos a ver, bueno, aquí vamos a ver unas imágenes, presidente, sobre actividades de carácter cultural, de carácter deportivo. Nos damos una particular atención, presidente, al rescate de todos, absolutamente todos los espacios públicos en esos polígonos. Adelante, por favor. Aquí vemos otras imágenes. Adelante, aquí participan absolutamente todas las dependencias. Impulsamos el sistema Salva, que es un programa para la prevención, atención y seguimiento de la violencia familiar y de género. Tenemos capacitados a todos los elementos de la policía estatal, 1,469, 4,362 policías municipales y a 145 elementos de AMIC. Aquí es muy importante destacar, presidente, que en el marco de este programa tenemos 2,400, 2,400, si no veo mal, 86 puntos de seguridad distribuidos en todo el estado, que son lugares públicos o privados para el resguardo de mujeres que tienen algún riesgo de violencia. Derivado de este programa, presidente, ha bajado el número de llamadas al 911 en 2,721 en relación al 2022. Adelante, por favor. Aquí tenemos, bueno, tenemos la reunión de gobernadores del Golfo de California cada tres meses, presidente, donde la agenda fundamental es la coordinación en materia de seguridad. Aquí agradezco la participación de la Secretaría de Sedena, quien lleva la coordinación a cargo de mi general Cerna, pero participa obviamente todos los comandantes de zona y región de Marina, de la Guardia Nacional y de gobernadores. Adelante, por favor. Tenemos una mesa estatal de inteligencia, presidente, que tiene reuniones diarias inmediatamente después de la mesa estatal de seguridad pública. Hay resultados muy alentadores. El objetivo de esta mesa es el uso de la inteligencia para el diseño de operativos. Tenemos 47 personas detenidas, 27 cateos positivos, es decir, el 100% de ellos a cargo de la Fiscalía General de la República. Adelante, por favor. En el marco de la reunión de gobernadores, presidente, nos hemos acordado conectarnos todos al sistema Murphy de comunicación. El acuerdo de nosotros, en el marco de la República, nos hemos acordado, hemos conseguido la devolución de vehículos robados y recuperados en un máximo de 48 horas. Adelante, las órdenes de aprehensión ejecutadas, tenemos un incremento de 2% en relación al año pasado. El mes de agosto se ejecutaron 275 órdenes de aprehensión y obviamente estamos dando prioridad a órdenes relacionadas con presuntos responsables vinculados a delitos del más alto impacto. Adelante, por favor. Órdenes de aprehensión por feminicidio. Tenemos aquí un incremento del 21% en relación al mismo periodo del año pasado. El año pasado, en este periodo, se ejecutaron 3 órdenes de aprehensión contra feminicidas, ahora 21. Adelante, por favor. Órdenes de cateo ejecutadas. Tenemos un incremento del 75% en el mismo periodo. Adelante, por favor. Profesionalización. Hay 251 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado que reciben cursos permanentes y tienen ya una certificación de grado profesional muy importante. Adelante. Aquí, presidente, esto es muy importante. No voy a entrar en detalles. Aquí tomamos el gobierno el 2021. Gracias a la coordinación, una extraordinaria coordinación en la Mesa Estatal de Seguridad Pública, tenemos este quiebre en el homicidio doloso y hay una baja, obviamente, muy sensible. Sin embargo, presidente, pues tenemos días en los que hay picos de violencia, en este caso, pues muy impactantes y eso puede llevar a generar la percepción de que esta estadística no es correcta. La estadística es totalmente apegada a la información que tiene el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin dejar de desconocer que tenemos un reto frente a estos picos de violencia. Adelante, por favor. Aquí está igualmente el comportamiento del homicidio doloso. Aquí está el 2021, 5.8 homicidios diarios en el país. En este momento tenemos el 3.9 por ciento homicidios diarios con una disminución del 32.8. Obviamente, este 3.9 continúa representando todo un reto para todas las autoridades involucradas. Adelante, por favor. Y aquí en el comportamiento del feminicidio, presidente, tenemos una disminución del 45.4 por ciento. El 2021, 33 y el 2023, 18 homicidios en el mismo periodo. Obviamente, es un tema altamente sensible y es un gran reto para todas las autoridades involucradas. Gracias, presidente, y felicidades nuevamente. Gracias. Y yo creo que te voy a...